¿Qué tal amigos? El día de hoy aquí ando en la casa chambeando Aquí ando haciendo una escarvación para emparejar, para hacer una cocinita Vamos a hacer una cocinita aquí amigos con unos jugones para cocinar con leña Y también que nos hagan tortillas, torteadas Vamos a estar pasando el dato a ver cómo va a quedar Un señor me dijo que por aquí, hace muchos años antes de que hicieran esta barda Bien sacado monos, así es que miren, ya me encontré una guadaña Ha de haber sido la que dejó el indio aquí, cuando se emborrachó Me encontré esta piedra y esta guadaña Pierdan este video amigos, más adelante ¿Qué creen que me encontré? Ahorita me voy a poner a mover toda esta tierra, hasta dejar el nivel ahí parejo para echar la bardita Miren amigos como dijo la persona, ya nos encontramos algo Que es una guadaña de quien sabe cuántos años hay enterrada Seña de que por aquí se la habitaba el indio Se puso un borracherón que aquí lo alargó Ya tiene muchos años enterrada Vamos a ver, a ver que otra cosa alargó por aquí Estamos sacando tepelcates, dicen que cuando hay tepelcates Seña que el indio se emborrachó y abarrajó las ollas Así es que vamos a ver que más dejó Primero yo llamo la guadaña que fue la que dejó Ahí se empieza a ver amigos como empieza a salir mucha piedrita Vamos a ver, lo bueno es que la llevamos Vamos a hacer una cocinita amigos para preparar comida con leña Poner frijolitos, caldo de res, caldo de venado, pozole De todo un poco La llevo el día de hoy, esta es toda la tierra que he sacado Me encontré esta piedrita Ahorita la voy a seguir escarbando Bueno ahorita la acabo de escarbar, ahorita voy a quitar esta tierra de ahí Porque aquí vamos a echar una bardita Bien amigos, para encontrar algo de barro No se necesita escarbar mucho No se necesita hallar el puñonón de cosas Simplemente con poquito cuando haya ahí También me acabo de hallar esta piedra amigos, miren Está muy derecha Todas estas piedras las voy a guardar Vamos a ver, a ver que es lo que nos vamos a hallar Miren amigos, que creen que me encontré aquí Miren este video Ya llevo ratos escarbando Así es amigos, miren 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 amigos Cuantos años no tiene esta cosa aquí Bien enterito Desde que lo vi, le empecé a quitar con cuidado Nomás que decidí primero aflojarlo Y ya después grabarlo Ahí se le puede ver que trae tierra pegada Miren que bonito está No se el valor de este mono Desconozco Los años que tenga Miren amigos El que conozca de monos Que me ponga un comentario Que significa Que es Más o menos Que edad tiene Que precio Yo desconozco de esto Y pues aquí estamos amigos Si me tocó sacar algo Aquí se puede ver amigos Aquí con el sol La tierra Yo desconozco la mera verdad Que es Como se llama Aquí mero lo saqué amigos Aquí escarbando Aquí andamos Ahí si conocen de monos Dejen un comentario Que figura es Tiene Tiene esta tierra pegada Bueno amigos No se si será Primo hermano Del coyote Que trae el indiamaría Pero ahí tiene un parecido Con la cabeza El que conozca de esto Que me deje un comentario Yo desconozco Pero pues Esta bonito El monito Miren Tiene como una coronita Como que fumaba Ahí tiene la cigarrera Al pie Esta bonito Miren Aquí estamos amigos Me siento muy contento Me da mucho gusto Nunca en la vida Me había encontrado Algo como esto Gracias a Dios Aquí andamos Echándole ganas Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Suscríbanse a mi canal El trabajador del campo Me dio mucho gusto Haberme encontrado esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video